Vamos con otros temas amigos, a esta hora la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está reunida virtualmente para votar en informe de segundo debate de la ley de aborto por violación, pero aún se encuentra en la lectura del informe. En todo caso, se redujo ya el plazo máximo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo por violación a mujeres a partir de los 18 años y también para adolescentes. Veamos cómo quedó la ley. Con el resto de artículos ya aprobados, la Comisión de Justicia enfrentaba un solo nudo crítico este fin de semana, la temporalidad. Y es que hasta este viernes el artículo 19 del proyecto de ley señalaba que el aborto en casos de violación debía aplicarse en un plazo máximo de 28 semanas de gestación para personas mayores de 18 años. Pero ante las críticas que comprometerían la aprobación del proyecto en la Asamblea, este plazo se volvió a debatir. Dejar de lado el famoso costo político y demostrar de qué estamos hechos. La tarde de este sábado se tenía previsto una decisión final y así fue. Se reconsideró la votación del artículo 19 tras la moción del asambleísta Joana Moreira, quien propuso reducir el tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo. Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión aprobó el cambio. Es así que el informe para segundo debate ahora propondrá que la interrupción voluntaria del embarazo por violación se pueda realizar hasta las 20 semanas de gestación para mujeres a partir de 18 años y hasta 22 semanas para niñas y adolescentes. En el reformado texto se indica además que para las personas con discapacidad mental víctimas de violación, las semanas de gestación serán verificadas exclusivamente por un profesional de la salud. Y si se está dentro del plazo, se procederá a la práctica y aunque aún faltan días para que el legislativo decida, el presidente Guillermo Lazo ya ha adelantado un criterio. En entrevista el mandatario aseguró que más allá de no compartir el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación, legisladores están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte. Y afirmó que como presidente de la República será su obligación vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se han enviado reparos frente al proyecto, pues consideran que parte de su puesto sin fundamento. Tratan de poner un límite para declarar si es delito o no, pero es un tema legal, jurídico, pero médicamente no se debería, es absurdo. Y asegura que se atenta contra la objeción de conciencia. El proyecto actual trata de armonizar esos dos derechos fundamentales, el derecho a la vida de la concesión y el derecho de la mujer víctima de una violación. Eso es lo que tendría que hacer. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.